¡Suscríbete! ¡Arma! 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 No es una operación militar. El objetivo es cumplir con la misión a cualquier precio. ¿Qué tal una semana en la playa? Nunca vas a hacer algo normal hasta que mueras. Así es este trabajo. No soy tú. Estás muy cerca de hacerlo. Además, esta es mi playa. Siento la arena entre los dedos de mis pies. Señor, alguien llegó a entregarse. ¿Quién es él? Es mi agente. Fuerzas especiales locales. Envíelo al médico para ver si es quien dice ser. ¿Cómo te llamas? Lee Noor. ¿Estás involucrado en actos de espionaje? Sí. Tengo información que prueba que mi gobierno planea un ataque a los Estados Unidos. No tiene idea de lo malvado que es mi gobierno. Póngame en un avión a los Estados Unidos y les diré todo. Demos un paseo. Se enfrentarán a las fuerzas tácticas de élite de este país. Devuélvemelo ahora mismo. Nadie entra en guerra pensando que va a perder. Pero un bando siempre se equivoca. Voy a darte un consejo. ¿Listo? Para. ¡Vamos hacia allá! Si pierden ese avión, habremos fracasado. Si pierden ese avión, están muertos. Hijo uno, espere compañía. El fracaso no es una opción. Si lo sacamos, salvaremos millones de vidas. Solicitamos la mano de Dios. Va en camino. El fracaso no es una opción.